El director del Instituto Municipal para la Recreación, Adalberto Pelufo, anunció importantes inversiones en algunos escenarios de la capital sucreña. Dentro de las inversiones se destaca la nueva cara que tendrá el Estadio de Béisbol 20 de enero para inicios del 2018. El proyecto consta de remodelación reestructural de las graderías, cubierta, adecuación del acceso a camerinos y baterías sanitarias. Bueno, 20 de enero la idea es que en los próximos días ya se esté llevando a cabo la firma del convenio con Coldeporte. Y bueno, la idea es que antes del fin de año se empezara a trabajar, pero con lo de torneo de béisbol esto va a quedar aplazado hasta que termine el torneo. Asimismo indicó que se está en la etapa de formulación del proyecto que busca ampliar las graderías del Estadio de Fútbol Arturo Cumplido Sierra y se contempla que tenga alrededor de 900 a 10.000 sillas para los espectadores. El Estadio de Fútbol Arturo Cumplido Sierra, Dios mediante, a principios de año vamos a tratar de contratar una consultoría para que nos haga los diseños y los estudios pertinentes a ver qué se puede hacer con el estadio. Indudablemente esta es una gran noticia para los practicantes del deporte en la ciudad de Cincelejo que gozarán de una mejor presentación de los escenarios deportivos. Telenoticias para estar bien informado.